¿Qué es su nombre? El mismo se llama Efraín El gordo Foxkin Ay, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban los muchachos? No me acuerdo su nombre Foxkin, te necesito, mano, por un PvP con dos tóxicos pero cagones ¿La haces o no? Buenas noches, buenas noches Sí, primeramente soy indirecto en Buya Oye, ¿qué tienes? Hace toda la vida rastrando ¿Qué todos, mano, lo que aprenden del patrón? ¿O qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Foxkin, ¿estás listo por un PvP? Mano, ¿pero son tóxicasos? Que te voy a jugar a posar contra Gerardo, hermano Y son buenos, ¿ah? Son buenos, Foxkin A ver, dame un toque, dame un toque, ya, ya, ya A ver, ya, juego, juego, juego Dame un toque dos minutos La de bájate ¿Debajo? ¿Cómo que bájate? Mi pantalón Digo, bájate de espectártir, ¿ves? Oye, ¿qué tienes? Es que yo no puedo moverme Tienen que moverme alguien Dilo, chicos, que me muevan Ya, yo te muevo Son muchos Ya, yo te muevo Ya, te baje Ya, ya Ya, ¿estás listo, Foxkin? Literal, juegan bien, ¿ah? Juegan bien Amare, gordito No me la bajes, Foxkin ¿Has comido o no? ¿Has comido o no? Gordito ¿Has comido? Foxkin, ¿has comido? ¿Has cenado? ¿Me vas a recomer? ¿Me vas a recomer? ¿Has cenado o no? Habla Ya, estás motivado entonces Estás motivado Ya, gente Vamos a darle, hermanos Se viene el pepe insano, hermanos Oh, pobrecito Lo traje mi gallito ahorita que Ya, que espere, dile Ya, gente Dejen su like y su compartida, mis kings Foxkin Yo te voy a segundear, hermano Tú eres el cara de estrella Ya, mano Ajá Pero juegan bien y son tóxicos, ¿ah? No sé si están a tu nivel A ver, vamos a ver Representa OG, CPP Concentrada Concentrada, concentrada contigo Que lujo Vamos, gente Dejando su like en el chat ¿Se me escucha bien? ¿Sí, no? Bien, pero bien Vamos con todos, mis kings Los amo mucho a todos Gente hermosa, preciosa Bella churra El potón No escucho las estrellitas La motivación A ver, mi gente El no me digas No, no, no A ver Matamos con Foxkin ¿Dónde está? No, este es nuevo Ah, madre Estoy muy manco 90 le pegué No me hago a este Te vas con la pierna, mejor No es como el señor, ¿eh? Foxkin Ah, madre No, amigo No, no, no ¿En qué estás Foxkin? ¿Estás mechando? Sí que lo veo Está que revienta Agato y que lo tengo Loco este CPP Quiero verlo fuera, ¿eh? Ahora sí Pese a son dos Tienes reír Parece que somos dos Hace rato Hacemos uno a uno Oye, Kai ¿Qué fue? Burlón eres, ¿no? Qué risa Tu cacharro Está mal Esta cuchazo A la mierda Estoy muy lento Muy, pero muy lento Me siento No sé por qué El viaje está cagado, creo Ay, ese viaje de mierda No debí viajar Primera sangre Zapazo Creo que fue la jala de ganso Sí, sí El pajazo que me metía antes de bañarme Oiga Uy, emote, emote, emote Sí Gente, compartiendo, dejando su like Foxkin, ¿ya no estás en OG? No habla, mira Está sao No es un disco No es un disco A ver por el juego A ver por el juego Kordoski, ¿ya no estás en OG, bebé? ¿Estás en OG o no, hermanito? Ya no, mano Ya Joder, parate duro, mano Tú eres bravo No, qué malo Que tengo que postar Contra Gerardo, hueón Tu amor, amigo ¿Gerardo P? ¿Firme, firme? Sí, firme, firme ¿Habla bien? Por eso, pensé Que ya está en la sala, hueón A ver, escúchame Foxkin ¿Qué fue? ¿Ya no estás en OG, TG? No, no, estoy en libra ¿Por qué? ¿Firme? ¿Ve, no crees? No creo, mano ¿Quién es tu lord ahora? No tengo lord, mano Pero antes le decían Antes decían mi lord este, neutro ¿Qué fue? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Nunca? Nomás eliminaron, patrón Nomás eliminaron Mira, me gustó Uy, concho de eso Gente, me morí a propósito Para que Foxkin demuestre Que es un gordo Con talento Uy, Dios mío Pero lo que rega Te voy a hacer Te lo juro Aquí estreno Papi, pero aquí Lo arrullabas, papi Por fin alguien Que se para duro No pongo patrón Bueno Gente, me parece Alguien sin su colaborador Ve, juega bien Te dije, mano Ese juega bien, hueón Alexander, gracias por tu host Gente, compartan Que llegamos a los 2000 espectadores ¿Puede surf? Psta, que descagón ¿Foxkin juegan bien o no? No, vamos Uy, pichara Uy 100% buildada acá Gente ¿Cómo estás? Gente, estoy en Buya No sal bien con Foxkin ¿Qué tienes? No puedo bien Ya, ya agarré contrato ¿Firme, firme? Firme, firme ¿Cuántas visas has? 120 Más que próximo Pero, ¿cómo sí? ¿Quién te dio contrato? Eh, que Esta madre Que vas a hacer así Un por ahí un cagado O sea O sea O sea O sea O sea O sea Me va toda esta basura, mano Me está haciendo muerte, Foxkin No voy Primera sangre Esta madre Soy una basura Mira, mano Te voló No voy No voy ¿Qué así es, mano? Hasta Foxkin con 100 vistas Gana más que yo, gente Estoy viendo los comentarios No, quiero alargarme de Facebook Plataforma Oye, ¿qué pasa? Gente, no La verdad Sin ofender, hermanos Supuestamente Este Este Ah, no No puedo hablar No puedo hablar No, este mes Supuestamente Gente Ah, sí Lo puedo contar Este mes Supuestamente Renueva mi contrato Gente Otro año más Y no sé En qué plataforma Si me queda en Facebook O vaya a otra plataforma O vaya a gope Loximo, loco Sin pensarlo Sois Creo que estoy pensando seriamente Pegar a trogo Uy, se buggeó mi pantalla Al menos ahí Creo que se valera un poco más En la comunidad No creo Estoy demasiado laggeado, patrón Sí, sí Se nota Se nota Ah, no Estoy viendo el otro Que está Que está sin Uh, está tocadísimo Anda, rushealo Está que se cura Le falta con 32 de vida El loco Primera sangre Ahí juega Ahí juega Lo puso a gente Buenísimo Buenísimo A ver Ese juega con la jopeta Sin la jopeta No juega nada A ver, a ver, a ver El patrón ¿Qué chucha fue? El patrón Al morado creo, gente Se canceló la posta, gente Porque no encontraron a uno Se canceló Obvio, pero uno Estás hablando con el patón Uy Me falta un Un codiguín De una Dos tiros ¿Quieres dos tiros? Te doy, te doy Ah, un codiguito ¿Quieres? A ver, si me llega Te paso, pez Claro, que yo también Puedo recibir códigos Hola ¿O qué pasa? Uy, ya Se le subió la fama ¿Qué broma? A ver Levanta la mira Pues hijo Gente, dejando su reacción Estamos aquí Expectando el boxing Ay, el patrón Te llegó al huevo No, no Es que es la primera vez Que la veo jugar Pues me llamó la atención Tiene este Dos mil views Piénsalo Cállate Yo he mirado el foro Uy No, eso sí Creo que yo Yo acepto, gente Porque yo le di a elegir Entre mí y Miley Y me eligió a mí ¿Qué? Oye, cállate la voz ¿No te acuerdas? Estoy metiendo A tertaros con emoción Pero con suerte Te has peleado con Miley Cuéntame la verdad No te voy a juzgar Cuéntame Para que suban las vistas Oh, tranquilo Con ese muchacho Mata, mata Este me hace mote ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Ahora? ¿Qué fue? ¿Y ese milagro Que estás jugando durito? Hay motivación, ve No, escuchar tu voz La verdad Y saber que ya no estás ahí Con Miley No arrinco nada En su cuarto Gente, dejen su like Y su compartida En mis skins Vamos, compartiendo Directo Dejando su dike Gente, llegamos Llegamos a los 100 Pelabergadores Y lanzo Grupo de Whatsapp Gente Y dexvideos también Yo ni siquiera Tengo este grupo ¿Qué fue? Porque no pelas Pelabergadora Acá mi gente Voy a querer El OnlyFans De Jade ¿De Glade? No tiene OnlyFans De Jade No, no tengo OnlyFans No, no Todavía no quiero Emprender De esta manera Esta madre Esta basura Ay, patrón Cuatro ¿Cuándo Un OnlyFans De Seguros? Esta hueva ¿Qué? Estás a una Gordoskin ¿O qué pasa? ¿A qué me lo queé Aquí mi compa? Uy Está tocado El del fondo Uy, pero que rico Pega este hombre Dios mío Uy Primera sangre ¿Quieres jugar con escopeta? Vamos a jugar con escopeta Con este concha Eso va Salve tu Cristian Eduardo A ver, a ver, a ver Te voy a dejar sola A ver, te voy a dejar sola A ver Ay, una basura Me volaron Fossil Uy, te ha tocado Asesinato doble Pero que buen cambio de armas Loco, te lo juro Te mueves muy bien Nada más 10 de 10 Patrón, eres muy curón Apenas te tocan te curas Muy curón Y también muy Muy qué, muy rico No, no pudiera confirmar Esta cosa, la verdad Uy Jamás lo harás Tampoco me importa Porque yo no soy Yo no soy fácil Como Miley ¿O qué pasa? Que le pasó algo Le pasó algo ¿Qué pasa? Gente, no voy a negar Que el ADE me dijo Este, normal Me avisen yo bajo Donde sea Para hacer contenido Obviamente Y obviamente Por respeto a mi dedo Le dije no ¿Respeto a quién? A mi dedo ¿A Miguelo? A mi dedo ¿Tu dedo? ¿Qué tiene que ver tu dedo acá, loco? Mi dedo pego Lo que juego Free Fire ¿Y aquí tiene que ver tu dedo Como hacer contentos Yo entiendo ¿Qué tiene que me dispara, mano? Permiso, permiso Tengo una violación pendiente Ah, me trae, me trae Se trabo, se trabo Tengo una violación pendiente Acá, mano Un patrón, un tirón Es que el patrón es la tontería Se lo juro Primera sangre Oh, patrón ¿Volta a ganarse? ¿Sabes que me gano sin daño, creo? Tengo una violación pendiente Acá, mano Una violación Que te caiga el culo Que te caiga el culo A través de la pared Perdón ¿Qué fue? ¿A quién vas a cular, hijo? Jajaja, esta concha Bueno Te va a ganar la zona No más te voy a decir Oh, el patrón Que te cae el culo Dura, es un milagro No, por la fogata Hijo de fustin A ver A ver A ver Ya Uhhh 17, 17 Dos tiros Dos tiros, patrón No, no, no Dos tiros, patrón Ya Patrón 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 Asesinato doble No lo vi, what the fuck Sin casco, tú lo dejo, eh Sin casco, eh Párate duro, pues, hijo Muchas gracias por la reacción, Cristian Gente, no se olviden de dejar su reacción No creo que yo tenga más daño, ¿no? No, es que Te dejo así como porque La gente te vea, hermano Te vea Mira mi daño, fogskin Ahí te paso, ahí te paso Habla, CPC, PP ¿Cuándo tu PVP? Cuando quieras, mi king Aprovecha que estoy manco Ah, sí, que espectó a sus conchas ¿Qué? A los 200 A los 200 Meto sus reales drops A ver A ver Uy, me volaron Me deja solo Este señor Ya, hay tercero, hay tercero Uy, qué rico Lo volé, lo volé Un tío lo dejaste que lo volaste, hermano Mira este Trabajo en equipo Oye, ¿qué tienes? Es que ni siquiera noto el cambio de arma Literal Ahí va tu potón Ahí va tu potón ¿Quiere que te lo deje? ¿Te lo dejo, fogskin, o puedes? Deja, deja ¿Estás seguro? Muchas gracias ¿Estás seguro, fogskin? A ver, a ver No, pero no metas el floro del emulador A ver ¿Podrá? Uy Se mueve, pero Nada, me pierdo Déjame ver Déjame ver el patrón Es mucho para mi cabeza No A la mierda Se pudrió todo Tocado, tocado, mano Tocado Uy, ya Ya, ahí 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 A ver Imagínate que ahí está tu enemigo Ya sabes quién Ahí Uy Ya Ahí está, ahí está Él es, él es Cierro, cierro, cierro El patrón Patrón, ¿a quién te imaginas cuando pegas duro, eh? ¿Qué tal gana contra? ¿Qué cosa? No, no, que tu foto, me imagino Ah Que me tiene el sol, yo que te he hecho loco Me dejaste Yo nunca te he dejado Tú te has ido solo Gente, compartan el directo Dejen su rico like ¿Quién se hizo colaborador? ¿Alguien se hizo pelabergador, me parece? Bienvenidos a todos mis skins hermosos Los amo, los quiero, bebés Gracias por hacerme el aguante El potón, el mash, mash, mash Gente, no se olviden que estén en Fox En Buya Gente, la gente de Fox King Ya aprendió stream El patrón Y afuera ahí en Facebook ¿Qué pasa? ¿Que no se puede? Porque el patrón me da risa En serio, te lo juro ¿El cacharro marrón? Marrón no Medio igual a mi color, la verdad ¿Firme? Ah, son tonteros ¿Tamaño? Como que tu altura Un metro ochenta para arriba ¿Hala bien? Me cagaste Uy, te ha tocado uno ¿No va a dar? ¿Postín? Una pregunta Tocamos, tocamos los dos Soy supor, soy supor Uy, Dios mío Déjame el otro, déjame el otro, hermano Primera sangre Una pregunta serio Mano, tocadísimo ¿De dónde eres? Pero cállate, patrón No me vas a escuchar su voz de Fox King ¿De dónde eres? De la molina Allá Ya, nada más quería saber eso Gente, vamos por esos tres mil likes, hermanos Llegamos a los ricos tres mil likes ¿Pero cállate? Nada, el patrón hace mucha voz Ya no me voy a dejar hablar, te lo juro ¿Por qué pasa? Quiero escucharte y escucho Deja tu reacción de los tres mil likes Ok, tocado Te dije que te dejé mi solicitud Para que me sigas a jugar así como tú Personal Mi solicitud personal del Free Fire Para... Muy bien Pero si ya tienes un gran jugador Que es este Miley Asesinato, doble Escuchate, concha Lo distraes, la de mero que has hecho Lo has distraído La de o sea que lo vas a dejar por Miley, entonces Miley es un buen jugador profesional El que te enseñe, pues Ay, mira Se ríe porque es verdad Te estoy diciendo Te ríes porque es verdad, ¿no? Eres atorrande por Miley F por Miley, chat Loco Mucha patrón dicen Ahí voy a reportar la huevada Que transmite en Facebook ¿Quién uno? Pasa una Solamente Solo estoy preguntando Eso y hasta que te bloqueas Compañero Compañero En serio Pero pues no Un favor nomás No me invite con este combo Me han dicho Que hay una compañera de él Ah, chuma Bueno, si no quieres Tener nada de combo No hay problema Yo no le invito Quiero que te sientas cómodo Uy ¿Qué tan fierra? Sí que Pero eso es la verdad Acaso tú cuando invitas Todavía no quieres que te sienta cómodo Loco Yo también escucho el juego Cuando juego contigo No quiero que me invites a Miley Oye ¿En serio? ¿Quieres estar cómodo? No, me dieron detrás patrón Ah, madre Qué vergüenza ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Puedes saludar al botón? ¿Puedes saludar a Ale? A ver Asesinato doble Venga, Pep Mano, estás que me haces avergonzar, ¿no? Uy, estás que me hace El bote de risa Saludos, Ale Perdón, perdón Para el audio Me hubieran dicho antes, loco Que no dejan su like Que no dejan su like Tiene la cara de botón Mira, 5-5 Bueno, ahora si nos ganan La burla No, no, sí Cago Hago un trato Dos fogatas por cien diamantes Mira, ve Loco, enche Piense que cago plata También que se ve la molina, gente Gracias, Juan Israel Por compartir Vivimos cerca Yo vivo a tu costado Nada más te voy a decir Mucho Ate Ahí está un guiñal Jijiji ¿Cómo lo supo? Uy, a ver Hola, Cristian ¿Cómo estás, compañero? Mucho ferrariña Uy Uy A ver Sorpréndeme con tus habilidades, Manuel ¿Quién? ¿Yo? No, le estoy dando fogatas Oye Tu metiche Oye, parece un sapo Que sale por la zona Te agresa torrante con el patrón No, nada más quiero ver cómo juega A ver Se mueve Muy rápido No entiendo Me gusta cómo juega con la dos tiros O sea, voy a ver al patrón Está corriendo, mira Uy Uy Uy, patrón No, ese no es el patrón Es mi compañero Me confundí No, no, no 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 Pues estoy tomando Estoy pelando con el otro Ven, ven, cierre Cierre, cierre Cierre, cierre Cierre, cierre Cierre, cierre A ver Van a reventar la pared Nada más ¿Por qué no te curaste, patrón Mientras lo curabas, el Sanker es mío No, f***ing Cagala, pared, cagala, pared Levanta, pues Levanta con cólera, patrón Como si hubieras a tener A tu múltiplo enemigo Están va a tener mi vida, mano Me ganas Uy, patrón Pared, 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 pared Cierre, cierre, cierre Loco Pero por qué ruido Si me morí por tanto Madre, pared F***ing, tú estás fallando No te creas, Avila Oye, si la pierden sería palta Y eso que no es mi culpa Va a ser tu culpa, loco Te lo juro Pero si cuándo yo Pero patrón, tú parás de mí Me van a mirar los dos Ya, ya, he vuelto contigo ¿Qué cosa? Mira mi daño, mano Ocho a mil Ocho a mil Ocho a mil rematando Ocho a mil rematando Qué c*** eso Vá, ocho a mil Davidcito gordo Ténganos fe, chicos Ténganos fe Yo no confío en ti Pero te voy a afectear Porque creo que dentro de todo Este cuerpo Hay un poco de esperanza Bien al fondo Pero ahí esperando Venga patrón, junto, junto, junto A ver, ¿te ha asado el tío? Uy Una curada insana Una curada insana No le quise a llevarlo Uy Lo mató Uh, qué rico, en serio Que sí pegas ¿Cómo la levanta? Juego muy tuturino Juego muy tuturino Hay nivel Nada más voy a decir Hola, Junior ¿Dónde está? Buenas noches Mario Mario Yo confío en ti Bro Uh Dios Tú ¿Dónde está? Tú, caí, sí, sí Tú, caí, sí Tú también Tú también No, tú también Nada más voy a decir Que puse otra vez ¿Qué coño? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Por dos Estás toda la vida a tu patrón, eh Me escucha feo los juegos, loco Por dos, por dos ¿El tuyo también se escucha así? Están tocadísimos Ya, confío, confío, confío Ya, patrón Buena, buena, buena Ganamos, ganamos Buena Este pedo peta que me hace sudar pero frío Te lo juro, en serio Mates, ¿Cuál es tu edad? Yo tengo 19 ¿Cuántos años tu me estufa? Pregunta seria Ya, la vez se nota ya, tanto así Pero estoy curiosa pues no puedo preguntar nada Buena culón, gracias Davidcito Compartan gente del directo, dejen su rico like Cada vez que yo, cada vez que yo intento conversar con el detacho Si se puede Este, el patrón tiene que decir Si chico, denle like para llegar a los 4000 likes Compartan el directo, gracias por la noción Se hizo colaborador Uy ¿Se ha tocado? Si, si, si ¿Bajamos? ¿Te parece repetidor en serio? Si, si, si No te vas a matar nada, ¿verdad? Es tuyo, es el tuyo ¿Bajo, bajo? Es tuyo, es tu pepe, tu pepe No me arre... Dios mío, pero este pega como una bestia, es una mula Uy De la cintura para abajo ¿Qué? Ay, que carajo No, no, por detrás, por detrás Oye, patrón, me arreta la mano Pega pero durísimo, mira No, mano, me sentó, mano Con el escopetazo de mierda Uh, pero que muro Mátalo, mano, toque, va por ti, va por ti Ya fue, mano Me reventó con el escopeta de mierda No, dale otro Ya, ya, el otro está tocadísimo Primera sangre ¿Está que estoy? Uh No, no ¡Oh! ¡Vevuela esa basura! ¡Fucking! ¿Qué pasó, mano? ¡Mira mal el patrón! ¿Qué pasó? El lad me pone nervioso, mano Sí, la firmestura es la culpable Mira el patrón Su daño Yo creo que a uno pongo nervioso Y a otro como que Le hago que haga más daño Tráeme un serio a ver Mejor que tú, fucking En pvp Ahí te los entro Vas a traer uno más serio Mano, hasta ganarle, está huevón Puta, estoy sirviendo Está mal aquí en palta, gente Dejen su like, hermano Vamos por esos 3000 like chat Bueno...